Día 3 Parada obligada de todo turista que llega acá a Panamá, el casco histórico es uno de los lugares más visitados por cada uno de los turistas debido a su gran patrimonio cultural. Esto es Panamá 2019. Panamá 2019 Cuénteme un poco, ¿dónde estamos en este momento ubicados nosotros que venimos desde Chile? Estamos aquí en Calle Octava, Catedral San Felipe. ¿Cuántos años tiene usted donde vivimos? 40 años de vivir aquí, de residir aquí. Perfecto, ¿de dónde viene usted? Aquí mismo. Y para los peregrinos chilenos que van a estar viendo esta nota, ¿qué recomienda usted en este sector de casco antiguo que tengan que conocer obligadamente? Casco antiguo, todo, las iglesias, este es el último corregimiento, bueno no sé si está hablando por corregimiento, distrito, aquí hay nueve iglesias, no hay otro corregimiento que tenga nueve iglesias. Construida en 1688, la Catedral Metropolitana se prepara con todo para la visita del Papa Francisco, así es que cuando esté abierta, nuevamente vendremos por ella. Si te gusta la historia, el Museo del Canal Interoceánico de Panamá es un lugar que tienes que visitar sí o sí y con tu credencial de peregrino con solo 3 dólares podrás ingresar sin ningún problema. Y a un costado del museo nos encontramos con el Palacio Municipal. Es el lugar donde el alcalde toma decisiones importantes junto con los concejales que son los representantes de los diferentes corregimientos del distrito capitalino. Y lo más importante, ¿cuánto valor tiene poder ingresar hasta acá? En esta sección no cuesta nada, pero al museo es un dólar por persona. Otro lugar indiscutido para ti peregrino que vas a llegar desde Chile son los restos del Templo Jesuita de la Compañía de Jesús, que funcionó hasta 1767 acá en este sector, cuando los jesuitas fueron expulsados de todas las tierras españolas. Gran lugar también el resto del Templo Jesuita acá de la Compañía de Jesús. Otro lugar que tienes que conocer es el Arco Chato, lugar donde se encuentra un arco rebajado de ladrillos de unos 15 metros de largo aproximadamente y 10 de alto, que sostuvo el coro de madera de la Iglesia de Santo Domingo ubicada en este sector del casco antiguo de Panamá. Ya, don Francisco, cuéntenos qué está preparando ahí. Estos son unos riquísimos churros crujientes con leche condensada, uno de los churros típicos de acá de Panamá, riquísimos. A la gente le gusta mucho y gracias al Señor, pues de esto yo vivo, gracias a la misericordia de él. Este es mi sostén cada día, diario, la lucha que yo tengo. Entonces, a don Francisco lo vamos a pillar sí o sí todos los días que hay casco antiguo. Primeramente Dios y tengamos vida, obviamente siempre estamos acá. Tiene bien puesto el nombre de casco antiguo el lugar, su arquitectura es increíble, su acción. El contraste de lugares donde hay cosas un poco antiguas, otras modernas, hace un lugar exquisito, casco antiguo se va. Ah, estamos comunicativos. No, no, te acompaño. Otro de los lugares peregrinos que no pueden dejar de conocer acá en el casco antiguo son el sector de souvenir, pequeñas tienditas como por ejemplo la de los clásicos sombreros panameños. ¿Vamos a conocerlos? ¿Cuál es el sombrero típico del panameño? El sombrero típico de Panamá es este, es de Paja Toquilla, hecho en Ecuador, original, 25 dólares. 25 dólares. Peregrinos también es importante contarles porque no lo hemos hecho, que un dólar representa un balboa o un balboa representa un dólar. Por lo tanto, ojo, que cuando compres en dólar te van a dar el vuelto en balboa. Así que te vas a gastar todos los balboas acá en Panamá porque en Chile no te lo van a cambiar. Desde las ruinas de la iglesia de Santo Domingo, acá en el casco antiguo, te contamos que el 85% de la población panameña se considera católica. Es decir, de una población total de 4.100.000 habitantes, cerca de 3.500.000 se declaran ser de la religión católica. Seguimos acá en casco antiguo y nos encontramos con Fabiola, mujer panameña, que nos va a contar un poco de cómo están sintiendo ustedes esta Jornada Mundial de la Juventud. Ah, muy chévere, la vibra súper bien, se siente el ambiente de felicidad de la gente por venir acá y celebrar juntos lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Cuéntenos un poco a las peregrinas chilenas, ¿cuáles serían los consejos que le podría dar cuando lleguen ya acá a suelo panameño? Bueno, primero que todo usar bloqueador solar porque el sol está súper mega fuerte y dos, estar pendiente de los lugares turísticos para que puedan visitar todo y se les agradece súper Panamá. Oye, ¿y a nivel de maquillaje, calzado? A ver, calzado deportivo definitivamente, claro, siempre unos shorts porque los shorts son importantes y franelas holgadas para no sentir tanto calor, más brisa, todo, perfecto. Y sin maquillaje no se preocupen porque la belleza natural es lo más importante. ¿Y qué lugares no se pueden perder los peregrinos chilenos? Casco Antiguo, y si van a ir para el interior, el Valle de Antón, perfecto. Las playas de San Blas también. Perfecto, Fabiola entonces, una fiel representante de la mujer panameña, nos entrega diferentes consejos acá en la JMJ. Muchas gracias Fabiola. Ah, de nada, con gusto, espero que lo disfruten. Y con Ciudad de Panamá de fondo y desde el casco antiguo, cerramos este tercer día de la Jornada Mundial de Jóvenes 2019. Y como buena mujer panameña, hay que darle consejos a las peregrinas chilenas que van a llegar en estos días. Ay, yo soy colombiana, sí, yo soy colombiana. Yo pensé que era panameña, pero...